Hola rojos como están, hoy les traigo este vídeo para homenajear a uno de los grandes jugadores que pasaron por nuestro Independiente. ¿Quién es el jugador más joven en marcar un gol para Independiente? En el mundo del fútbol hay momentos que se hacen eternos. Uno de esos momentos sucedió en un partido histórico entre Independiente y Estudiantes de la Plata en el Apertura 2004. Hablamos de Sergio Güero, que de niño jugaba al fútbol en las calles de Buenos Aires. Antes de seguir, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, seguimos. Sergio Güero siempre ha demostrado un talento excepcional para el fútbol desde muy pequeño. Y desde la gran oportunidad, su llegada a Independiente. Güero firma un contrato con Independiente y comienza su andadura en el club. Debuta con Independiente el 5 de julio de 2003, con solo 15 años, un mes y cuatro días, convirtiéndose en el jugador más joven en jugar un partido en la Liga Argentina. Pero el momento que marcaría su carrera estaba a punto de llegar. El histórico partido entre Independiente y Estudiantes de la Plata. Güero entró como suplente. Con solo 16 años, cinco meses y 24 días, Güero saltó al campo el 26 de noviembre de 2004, sin imaginar que estaba a punto de hacer historia. Güero recibe el balón cerca del área y regatea a los defensas. En un momento de tensión, Güero chuta el balón hacia la portería. El público estalla en celebración. Y entonces sucedió. Güero marcó su primer gol en primera división, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo con Independiente. Güero es llevado a hombros por sus compañeros. El público le aclama y grita su nombre. El estadio estaba extasiado. Güero se convirtió en una leyenda instantánea, y su nombre sería recordado para siempre en la historia de Independiente. Desde entonces, Sergio Güero se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de su generación, pero aquel momento especial a los 16 años siempre será recordado como el inicio de una brillante carrera en Independiente. Si te gustó el vídeo, deja un like. Vamos rojos. Reformados 2 2 3 3 2 6 Gracias por ver el video.